Este, Cixia me dice carabatazo, me dice otra cosa. No hace daño. Hermano, ¿qué funciones tienes? Ya, este, tu edad pues, 30. ¿Con qué estoy acá? Un protagonista de lo que habíamos venido hablando hace un montón de días y él te echa la culpa porque tú eres la autora de todas las chapas. De todas las chapas. O sea, yo... O sea, yo puse la del niño P. ¿Qué es eso? La novia. De la memoria. Ella fue la que me destruyó la vida a mí. Bueno, pues para tu información, si estoy así es por tu culpa. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por mi culpa? Porque tú abriste la bocota y le contaste todo a mi nona. Así que ahora, para pescar el pez. ¡Ah! Ok, salió traverso de nefón. ¡Eso, muy bien! O sea, el niño P. es hasta película. El gran niño, el gran hombre P. es... Hay películas, ¿sabes? ¿Qué tal ya tiene la cara de niño P. es todavía? Bueno, ahora me ha dicho que parezco más bien en un megalodón. Y que evolucionaba, ¿verdad? ¿Eres tiene un jale? O sea, no tienes idea la cantidad de amigas que a mí me preguntan por él. Pero a mí me tratan de... ¡Va atrás! Me tratan así en acá y... Estábamos aconsejándole a mi hermano, a Jorge Guerra. Porque Jorge Guerra también es un tipo que está entrando a este ritmo. También el mismo look, digamos, de Joel hace años. Yo le digo, hermano, yo antes entraba al fondo del sitio, en mis tiempos mozos. Me encanta, me encantan tus tiempos mozos. Tenía 23 años, trabajé en otras novelas. Hacé un prospecto de así medio de galán de barrio, ¿no? Todo así como que... Si algo nos ha ayudado al fondo del sitio, a todos, es poder reírse de uno. Joel canta horrible, Joel es feo, es malo, es costoso, Joel es pesuñento, Joel todo, ¿no? ¿Cómo le dicen a Jorjito? A Jorjito de guerra le decimos niño viejo. Niño viejo. Claro, niño viejo. Claro, él es un chico de otra época. Claro. El que me causa es así todo antiguo. No, no, él no me está en la perguita de la chibolá. No, no, él ve cine clásico, lee libros, la paz y guerra, un libro así gigante. Sí, en su momento es libre, se está leyendo, se está hablando así. Ahora, Gustavito bueno, yo también los he visto, decirle unas cuantas. Tras de cama. Gustavo hace popular estornó un pedo. Se estornúa y se tiene un pedo a la vez. El aslito Kovac. A los aslito Kovac no le ha... No sé, yo le digo ñoño a veces. Tom Cruise. Tom Cui. Tom Cui, sí. Tom Cui, pues se parece a Tom Cruise, ¿ha visto o no? Por ejemplo, ¿pero a ti qué apodos te ponen ahora? ¿Tú ya no te ponen apodos? El niño carepes que ya fue hace tiempo. No, pero ahora, este, Cixia me dice carebatazo, me dice otra cosa. No hace daño. Hermano, ¿qué función tienes? Ya, este, tu edad, pues, 30 años. ¿Con qué estoy acá? ¿Estamos con el rey de las chapas en algún sitio o no? Definitivamente, sin duda. Yo no, no me creo. Todos ponen. El, este, David también. ¿Confirmas eso, hombre? Yo creo que acá eres el cabecilla. ¿Qué te ha puesto a ti a ver, dime? Ni lo mires. Nada, ¿qué? La rubia, la rubia. Claro, la salada, pues, ¿no? Yo le metí su maca, que ihuicha. Claro, no, no, claro. Eso es para, eso es para inteligente. Ella ya ha dicho que es la Barbie, ¿ya? ¿Cómo le va? Es retentuoso, chico, retentuoso. Tú a mí no me posees. ¿Sabes que eres un estúpido, Juan? Vaya, vaya, vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya a celar a su San Bernardo. A su girafale turco. Vaya, vaya. ¿A quién le has puesto también a Bernardo? ¿Le has puesto un poquito el sobrenome? A Bernardo le he puesto varias, ya. Parece, parece, todavía no sale el aire, creo, pero parece uno de los Muppets. ¿Ya? El girafaleón. Bukele. ¿Por qué se dice? El presidente de El Salvador, igual lindo. Qué malo. La gente dice, oye, no sabía que Bukele era actor. Álmalo, si quiere, yo no le tengo miedo a esa granadilla. Granadilla. Sí, porque dice que tiene harta pepa, pero baboso, como si fuera gracioso. O sea, yo una vez solté. Un girafaleón, creo, ¿no? Se la solté y Jaimito, este, Jorge se la soltó, le dijo, pues, no. Pero por explicarle a la gente por qué era así. Granadilla, pues, granadilla, pero tiene su pepa, pero es recontra baboso. No, puede ser así, Jaimito. El personaje, el personaje. No, el actor. Y a Diego Montalbán, ¿cómo le dices? Que por ahí que pongo escenas así con las chapas. Bueno, a él le dicen, este, narices, ¿no? Narizón, todos le dicen. No tiene nada que ver. Yo le digo ratatúe, porque es un ratón, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Se supone que esa rata soy yo? Un compañero. Es recontra baboso. Que te pones una chapa y ahí la mamá. No, no, ya sabe. Máquese y huicha quedó. Ahí queda. Máquese y huicha. Máquese no, 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 no da nada. Nada más. Nada más, mírala, por favor. Por supuesto, no, con las chicas no. Por favor. Ahí está. O sea que yo soy más chacotero. Ya, pues. Es mentira, señores. No mientas. Pongo mi cuota, nada más. Pero es la gran cuota. A mí me prende la mechita y comienza. Como cuete, como cuete. Claro. Estaba para tener la chispa encendida. No sé, me hicieron así un poco movido, creo mío. Pero está ahí, fluye. Fluye, fluye. Porque está más ideal, pues. Ahora, ahora. Exacto. Aparte, todos se prestan también. Todos han estado con nosotros. El grupo ahí está recontraunido, recontrachévere, muy jovial. Entonces uno la pasa bonito y sale su chaplín, pero. Obvio. Y ya pensaste. No, no. Al final de la nota digo que con las chicas no se puede. Claro, hay que tener más cuidado. Ahí, Nati. No, no. Por favor, eh. Te veo ahí pensando, maquinándonos. Mejor resérvate mi chapa. No, Natali. Y cuéntanos. Mujer hermosa. Como después de Yaco me pega. Oye, amigo. A Yaco sí le puedo poner. No, mentira, mentira. Ay, sí. A Yaco de varios chaplines. Él no se pica. No, no, él no se pica. Sí, ya lo conozco mi causa. Y él te responde, ¿ah? El Yaco te responde. No se queda callado, dice. No se queda callado. No se queda callado. Gracias.